Hola, soy José Miguel Mulet, investigador en temas de tolerancia a sequía y frío en el IBMCP de Valencia y autor de Comer sin Miedo. Nuestro cuerpo está preparado para comer alimentos genéticamente modificados, en tanto que la modificación genética no es nada más que lo que hemos venido haciendo desde hace 3.000 o 4.000 años, con la diferencia que ahora lo hacemos con precisión quirúrgica, pero al final el alimento nuevo, sus composiciones y características no son diferentes a las del anterior, simplemente tiene un trozo de ADN que antes no tenía y que genera una proteína que cuando vaya al estómago se va a degradar, por lo tanto no supone ningún problema, la mejor prueba de esto es que en 20 años no hemos tenido ningún problema para la salud ni para el medio ambiente. Gracias por ver el video.